Hoy, hace 32 años, la Ciudad de México despertaba en medio de una pesadilla que conmocionó a todo México. Un fuerte terremoto con una intensidad de 8.1 grados a la escala de Richter y una duración de 2.5 minutos que dejó devastada la ciudad. Hoy, 19 de septiembre del 2017, esa pesadilla se repite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un terremoto de 7.1 grados a la escala de Richter Vuelve a colapsar a la Ciudad de México Dejándonos nuevamente sin palabras Sin aliento Con dolor y con tristeza Ahora solo puedo pensar en la gente que busca a su familia A sus hijos A sus padres A sus amigos que no volverá a ver Y en lo vulnerable que somos Pero también creo en la solidaridad En la esperanza y en la lucha de los mexicanos dispuestos a ayudar Hoy te digo No te derrumbes México A pesar del dolor Las pérdidas y la desesperación No te derrumbes México No es la primera vez Y sé que podemos Fuerza México Subtitulado por Jnkoil Gracias.